Bueno Copis, ya habéis visto que tengo el Garmin 1040, un poco que hablamos del Garmin, y vamos a hablar del control remoto, el control remoto Edge, sirve para muchos de los GPS es el Garmin incluido el 1040, 830, 520, vale, los 30 por ejemplo son táctiles, no haría falta, pero con asia. Pero claro, por ejemplo, si tenemos que cambiar de página, tengo que soltar el manillar para cambiar de página. ¿Qué podemos hacer con el mando? Si lo pones aquí al ladito, yo lo tengo puesto en que va a la izquierda, con esta son los cambios, con esta uso la fija, digamos la velocidad de la bici y el mando del GPS, vale. Con este botón cambiamos de página, ¿veis? Podemos circular por las páginas, pero hay que mover la mano del manillar, ¿de acuerdo? Solo cambia hacia delante, hacia detrás. Este otro botón de aquí es para empezar trayecto o acabar, ¿veis? Iniciamos trayecto o acabamos hoy, iniciamos vuelta o acabamos, como queráis. Si estáis haciendo algunas vueltas, podéis parar vueltas e iniciar vuelta. Para contabilizar el tiempo que cada equipo está en cuenta, ¿vale? Y esto de aquí, lo podemos configurar para lo que queramos. De hecho, estos botones los podemos configurar para lo que queramos, ¿de acuerdo? ¡Este botón ya el 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 botón es para las vueltas! ¿De acuerdo? ¿Veis? Vuelta 1, vuelta 2. Por si estás en un 50 y estás haciendo vueltas, contabilizar las vueltas, el tiempo por vuelta, ir mejorando el tiempo, el entrenamiento, etc. Todo lo que incluyes tener con 40, que es una maravilla. Y este de aquí, ¿vale? Este lo es configurable, se puede cambiar. Lo podéis configurar para que tenga otra función, ¿de acuerdo? Y este de aquí es para iniciar el trayecto y parar, ¿de acuerdo? Ahí veis una parada o algo, paráis e iniciáis, aunque se para automáticamente, ¿no? Eso lo podéis configurar para cuando baje de 10 por hora, la bici se para el de acá, automáticamente. Deciros que vienen con diferentes abrazaderas. Esta es para mí la que más me gusta, que va al manillar directamente. Aquí tiene una pestaña que la presionamos y lo sacamos. En caso de que la parquemos en algún sitio de la bici, para que puedan virlar, lo podemos sacar. Y lo vienen con los otros fijadores estándar que los podéis poner aquí, los podéis poner aquí en el cuadro. ¿Vale? Diferentes, los mismos soportes que te vienen con el Garmin de serie también, ¿vale? Nada, deciros que es una maravilla. Lo aconsejo si no queréis estar cambiando de pantalla, sacando la mano del manillar. Y para configurarlo es muy sencillo. Solo tenemos que buscar en lugar sensores y veréis uno que es... mando a distancia Edge, me parece que se llama. Le damos ahí. Para casarlo tenemos que apretar dos botones a la vez. Así quedará esto haciendo luces en verde y rojo. ¿Vale? Verde, rojo, verde, rojo. Y el Garmin lo reconozca automáticamente. Ya una pila, que la batería dura muchísimo. Y al principio cuando no se utiliza queda en stand-by. ¿Vale? Así que uno va a esta batería. ¿De acuerdo? Aquí nada. Otro accesorio más que nos hace la vida más fácil es la bici. Y bueno, podemos ver con más detalle todas las pantallas de Garmin. ¿Veis? Tint, 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 tint. Dejaré con unas fotitos para que lo veáis con más detalle. Así como también el unboxing del mando. Y nada, también espero que os haya gustado el vídeo. Dadle al like, por favor suscribiros si no estáis sujetos todavía. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.